Me pareció un poco limitado Pero bueno, ya está Pasó ese momento y a jugar Y a la hora de jugar un primer tiempo Bastante limitado, muy fricción Mirá, decime si no parece que le pegaron una figurita Horrible Chicos, pueden opinar, están habilitados No tengo ningún problema, además de Sebastián Si alguien quiere interceder Bueno, nos vamos a las imágenes, después se cambiaron la camiseta Porque no pueden jugar todos con el número 10 En el pecho Y le marcan este penal a la Argentina, Viabar Y Viabar está bien marcado el penal Porque lo toca claramente abajo El futbolista chileno En ese intento desesperado por evitar que Lautaro Martínez Tome contacto con la pelota Y el árbitro dice, es penalty Y se hace cargo Leo Messi Con un viejo conocido en el arco de Chile Ejecuta Messi a lo Messi Lo festejó como Diego a Grecia, me pareció Es verdad, sí Es verdad, Seba Me pareció que tuvo ese gesto La sensación es que no le costó nada el penal No, le pegó muy bien Le pegó muy a lo Messi, con muchísima categoría Y después acá el arquero hace todo bien El arquero de Argentina El error es de la marca defensiva Lo del arquero es perfecto Es perfecto lo del arquero argentino Porque lo que hace es cubrir su palo Como marcan la regla Pero bueno, viene el centro atrás Y no había chance de salir a cortar ese sentido Es muy difícil de evitar Bravo saca este pelotón El gol era de Alexis Sánchez Obviamente para el 1 a 1 Mirá la pelota que saca Bravo Que se toma un tiempito Va como conocedor de Messi Creo que hay algo de eso En Bravo Esta imagen es espectacular Terrible tapada del arquero de Chile Para mantener el arco 1 a 1 Nos vamos al segundo tiempo Con esa imagen muy bonita Del estadio de Santiago El segundo tiempo a mí me gustó un poquito más La selección No estoy deslumbrado, obviamente Pero llegó más Intentó más Le faltó quizás pisar el área Con mayor claridad Miren este tiro libre de Messi No ligó ¿Qué dice Messi? Qué mala suerte tengo Dice Messi Para quien no sabe leer los labios ¿Estás seguro? Sí, sí Qué mala suerte Dice ¿Por qué no me ayudás un poquito? Pega en el palo Puchache dijo Sí, Puchache Exactamente Esta es otra de las chances Que tuvo Argentina Con otro remate de Messi Que saca Bravo Pero todo de Argentina En el segundo tiempo Chile no pateó el arco De todas maneras Y en el primer tiempo tampoco Excepto el gol ¿Cómo? Y en el primer tiempo tampoco Y en el primer tiempo tampoco Otra vez Messi Que sigue siendo la principal alternativa Y arma de ataque de Argentina Que le faltó eso Encontrar alguna forma De llegar con mayor claridad Sobre el área chilena Allí está el saludo De Bravo y de Messi Viejos conocidos Y el empate uno a uno En Santiago del Estero Ayer por ahí veía Que decía Solo un empate